Mi nombre es Esperanza Mejía, ejecutiva de ventas del Hotel QT Country Suite de la Ciudad de Medellín, Colombia. Nuestro hotel está ubicado en el exclusivo sector del poblado. Estamos a 45 minutos del aeropuerto de Río Negro a 10 minutos de Plaza Mayor. Nuestro hotel cuenta con 80 habitaciones, todas son tipo suite. Todas las habitaciones están dotadas de aire acondicionado, DVD, mini componente, cajilla de seguridad y tenemos tres ambientes, la habitación, sala y balcón. Entre nuestros valores agregados tenemos llamadas internacionales y locales a Estados Unidos, Canadá y España totalmente gratis y limitadas, business center, internet wifi desde cualquier punto del hotel, zona húmeda con piscina y jacuzzi, parqueadero y lavandería. Para conocer nuestros servicios pueden ingresar a la página web www.hotelqtcountrysuite.com o comunicarse al teléfono 312-0200 de la Ciudad de Medellín, Colombia. Los esperamos.